Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez, te presento la información más relevante de esta tarde. Los trabajadores de la clínica T1 del Instituto Mexicano del Seguro Social piden que los tomen en cuenta para el programa de vacunación de su dosis contra la COVID-19. Médicos, camilleros, enfermeros y personal de intendencia forman parte de todo el personal de la clínica que no han sido inmunizados. La tarde de este viernes, un grupo de al menos 50 trabajadores federales se manifestó en la explanada de la clínica ubicada sobre Boulevard Adolfo López Mateos. Personal de seguridad privada del IMSS restringió el acceso a la prensa y minutos después de la una de la tarde de este viernes, personal médico comenzó a manifestarse con cartulinas en mano. La Secretaría de Seguridad Pública de León informó que uno de sus elementos murió en un incidente fortuito durante un entrenamiento táctico. El lamentable fallecimiento del policía Diego Fernando fue notificado durante el amanecer de este viernes por la dependencia municipal. Como parte de la preparación en intervenciones especiales, se realizan entrenamientos recreando posibles escenarios de la acción policial. En este incidente, uno de los oficiales participantes dejó por descuido un cartucho en la recámara del arma, accionándola al momento de la práctica después de un receso. Lamentablemente, el disparo impactó al compañero Fernando Diego, quien perdió la vida en el lugar. Ante la situación de las fosas en la entidad, el procurador de Derechos Humanos de Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez, argumenta que dentro de sus actividades, el organismo no tendría que acompañar a las víctimas de desaparición en campo, pero lo hará. En entrevista con Zona Franca, comparte que hizo un acuerdo verbal con el comisionado estatal de búsqueda, Héctor Alonso Díaz Esquerra, para participar en las búsquedas de personas en campo. No así con los 12 colectivos que existen en la entidad y que son quienes llevan a cabo la lucha por sus seres queridos. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Daniel Jaramillo.